¿Por qué te veo haciendo tus gestiones de obras? Regidor, o ex-regidor, ¿han denunciado? Bueno, sus amigos creo, y sus enemigos, que para la Municipalidad usted está haciendo mucha gestión, seguimiento de obras. ¿Cuál es la verdad? Seguimiento de obras, ¿no? ¿Consultorías? ¡Qué padre! Usted está muy bien beneficiado. Nada de ello. Justamente lo que es apoyo a la comunidad. Como siempre dije en una entrevistas anteriores, yo siempre, cuando he sido ex-regidor, bueno, como regidor anterior, desde la gestión anterior, siempre he apoyado a la población. Eso no sabe tanto lo que es Parcha, lo que es Mariana, y ellos vienen nuevamente. ¿De qué comunidad está haciendo el seguimiento? No, simplemente estoy preguntando los temas, a ver cómo va, pues también para saber y formar, ¿no? Porque hay un tema, por ejemplo, del Puente de Huina, me parece que se ha colapsado. Entonces me pregunta la misma población, ¿sabe qué? No sé si nos podría apoyar o cómo va esta gestión. O sea, ¿está viniendo usted a hacer ese seguimiento? Apoyar sobre todo. Apoyar sobre todo. Apoyar ese seguimiento. Hay que preguntar, hay que no preguntar, a ver cómo va ese tema, y bueno, si es que es por ahí, pues asesorá tal vez a los beneficiarios para que se pueda. O sea, el hecho de haber sido regidor ya ha ayudado a usted mucho, a tener más experiencia en este campo. Digamos que sí, siempre hay que aprender, ¿no? De todo. Tanto en lo que es gestiones, tanto en lo que es para apoyo de la comunidad y de todo. Esperemos que no sea, pues, para algún empresario, ¿no? Porque ellos son los que están interesados en que se avance y se pagan sus pagos, etc. No, nada de ello. Justamente, como vuelvo a decir, es eso. La razón por poder apoyar, nada más.